Nos acompaña la doctora Olga Álvarez, constitucionalista, experta en materia electoral. Aprovechen cada uno de estos minutos, sumen sus preguntas a través de la red social X para estar al tanto, para conocer de cerca lo que pasa y para, de una fuente verídica, obtener la información. Olga, gracias. Buen día. Gracias, Marcina. Gracias por llegar, además, presencialmente. Estar aquí le da un aporte extra a la noticia. ¿Cómo estás? Para mí es un honor estar siempre en TeleSum. Muchas gracias. Hablemos de todos los aspectos jurídicos y de por qué decide el presidente Maduro ir ayer al PSJ y decir, quiero que certifiquen todo lo concerniente a la elección del 28 de julio. Bueno, yo creo que es importante destacar que toda nuestra región conoce perfectamente la fortaleza del sistema electoral venezolano, no solamente desde el órgano administrativo, sino también que tiene que conocer que existen garantías jurisdiccionales. Hay una situación que es una aparente, digamos que hay una situación de aparencia que se quiere construir en la realidad. Es decir, hay un sector, el de la extrema derecha, que mediante, digamos, actos terroristas y operaciones cognitivas intenta crear una realidad inexistente, que es la de la victoria y la aclamación de un presidente fuera de lo que establece la Constitución y la ley. Por eso el presidente Maduro le llama a este proceso Guaidó.2. Claro, 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 claro. Está claro que es el mismo esquema de Guaidó. Estamos hablando de legitimación del presidente, apoyo de la comunidad internacional, autoproclamación, llamado a la intervención militar y un concepto que han desarrollado ellos, que es el de la transición ordenada. El 2019 era un estatuto de transición que violaba la Constitución, era un golpe de Estado a la Constitución. En esta oportunidad, ella siempre, en todo momento, habló de María Corina, porque el mundo González como candidato no hablaba, pero ella hablaba por él. Ella hablaba de transición ordenada. Es el mismo esquema que auspiciaron algunos abogados, como no, que apoyaron a Guaidó, como Gruber Carías, Ignacio Hernández, que fue el supuesto procurador de Guaidó, que estaban, digamos que tratando de conceptualizar lo que significaba tomar el poder, asaltar el poder fuera de la vía constitucional. Y lo justificaron. Yo tengo una justificación. Ocurre lo mismo ahora. ¿Qué sucede? Porque hay una situación importante. O sea, el órgano electoral, por denuncia del propio presidente del órgano electoral, y también por denuncia del presidente Nicolás Maduro, sufrió un ataque masivo al sistema en el momento en que se intentaba la transmisión para ralentizar el proceso de transmisión. Está bien, pero los opositores saben que mientras se hackeó la web del CNE, el CNE tiene hasta 30 días para presentar los resultados. No solamente tiene hasta 30 días. El CNE tiene las memorias removibles de todas las mesas de votación. Tiene todas las actas originales del escrutinio. Hay que decir claramente, uno, que el acta de escrutinio que ellos pretendían presentar como elemento de prueba y que han estado con el tema presente en las actas, presente en las actas, nosotros tenemos un sistema automatizado. El CNE lo que hace es publicar primero en su página web, que fue hackeada y que no la han podido levantar hasta el momento, presenta la totalización de los resultados mesa por mesa, pero el escrutinio es automatizado. Las actas que se les da a los partidos y que también tiene el órgano electoral, porque cada mesa reserva el acta primaria, el acta matriz, ¿ok? Tienen un elemento para luego impugnar, si consideran que hay inconsistencias numéricas, entre lo transmitido y lo totalizado. Para poder impugnar hay que esperar el 80%, que es lo que se conoce hasta ahora y tiene tendencia irreversible, y por eso se proclama presidente Nicolás Maduro, o hay que esperar la totalización de actas del 100%? Claro, tú puedes, en cualquier momento que tú consideras que hay un vicio, que hay un fraude, que hay cohecho, que hay una situación irregular, tú puedes recurrir a las instancias, primero administrativas, si se trata de un problema administrativo, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero impugnar un candidato, una postulación, yo voy al órgano electoral primero. Ahora, si quiero impugnar resultados electorales, tengo que ir a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es el órgano competente. O sea que ahí tenía que ir González, que es el que está al frente de la plataforma unitaria, tenía que ir él como candidato presidencial y no importaba si estaban el 100% de las actas publicadas por el CNE. Ya con ese 80% que se publicó... Claro, si considera, si alguien siente una lesión, él podía incluso, que es bueno, lo que introdujo el presidente no fue un amparo, fue un recurso contencioso electoral. Eso es fundamental. O sea, el amparo puede acompañar al recurso contencioso electoral, pero hasta donde sé, por lo que ha declarado el presidente, yo no tenía la oportunidad de leer el recurso, pero ciertamente es un recurso contencioso electoral. Es decir, se fue a la vía que es más idónea para que se pueda presentar todos los elementos probatorios, porque el amparo tiene tiempos más cortos. O sea, que esto mismo podría haber hecho la oposición, quien sea, para decir, no estoy de acuerdo con los resultados, los impugno. Ya podría haber hecho... En el momento en que se dio el acto de proclamación, tú podías ir a la sala electoral y sí, introducir un amparo para que suspendieran el acto de proclamación, los efectos del acto de proclamación, con tus elementos de poder decir, mira, hay irregularidades y yo hasta tanto no se demuestra y yo pido que se ordene al CNE que suspenda el acto de adjudicación y proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Y eso tiene dos estrategias, la jurídica y la política. La política les podría haber dado algún beneficio hacerlo y jugar con el factor tiempo que ahora vamos a hablar. Es que hay un tema, si tú dices que tienes un 30 puntos de diferencia, 20 puntos de diferencia, 10 puntos de diferencia, no tienes nada que temer en ninguna sede, ni la administrativa, ni la jurisdiccional. O sea, la diferencia es tan grande que no deberías tener ningún tipo de duda sobre qué pueda decidir el árbitro, bien sea administrativo o jurisdiccional. A eso me refería cuando hablaba de la estrategia jurídica. Si tuviesen toda esa información, ese recaudo, esa evidencia, que es el término jurídico, ya deberían haberlo presentado. Y si la estrategia política era esperar qué hacía el contendor, en este caso Maduro, para ver qué hacen antes y luego esperar replegado con mi comprobante, ya también debería haber presentado la prueba. Lo que pasa es que en la narrativa de María Corina Machado, que vamos a estar claros, es importante recordarle a quienes nos ven en todas partes del mundo, que no es la primera vez que hablan de fraude, no es la primera vez que no recurren al Tribunal Supremo para presentar las pruebas. Incluso, yo quiero recordar un momento que fue muy crítico, en el que el pueblo chavista decidió ratificar, o decidimos ratificar al comandante Chávez con una relación de 60-40 a favor de la ratificación. Ellos hablaron de fraude, aunque había... Estuve buscando el documento con todos los hechos anteriores. Ajá, 20% de diferencia. Es que, yo lo cuento porque yo estuve, yo estaba en ese tiempo trabajando en el órgano electoral. Y recuerdo que el órgano electoral accedió a una auditoría del 100%. O sea, se volvió a contar todo. Y la oposición no quiso participar. En esa auditoría del 100% participaron observadores de todas las misiones que estaban presentes. Durante 3-4 días sin dormir. Era 24 horas de auditoría y nos organizábamos por turnos para poder cubrir las 24 horas y finalizar en 3-4 días. Recuerdo que eran 3-4 días cansados, con todo lo que implica la presión de terminar todo rápido para que esta gente no incendiara el país y demostrarle al mundo que nosotros habíamos ganado con 20 puntos de diferencia. Ellos no se presentaron en la auditoría, no quisieron presentarse en la auditoría. Ellos la pidieron y no se presentaron. Es lo mismo que ahorita. Tú, si el CNE, que además tiene que hacerlo, tiene que publicarlo, tiene 30 días para publicar, como establece la ley, los resultados totales y desgregados por mesa. Eso es una obligación de ley. Pero si el CNE, por diálogo con las partes, con todos los interesados, llama a una auditoría, ellos no van a ir a la auditoría porque el plan es otro. En la narrativa, vuelvo a decir la narrativa, porque uno, oye, yo soy constitucionalista, me fijo en lo legal, pero también he observado más de 50 procesos en otros países, procesos electorales. Y uno ha aprendido a leer la narrativa, los programas electorales de los candidatos. En este caso, la narrativa no era electoral, no era para ganar votos. Era para tener gente en la calle, en los centros de votación, al momento del cierre, con la campaña de que hay fraude, hay fraude, hay fraude, e instalar en el imaginario colectivo que había fraude. O sea, no te doy tiempo a que lo pienses. Lo voy preparando y te voy preparando para que sientas miedo y el miedo te lleve a la violencia, que fue lo que vimos en algunos centros donde estaban casualmente todas las cámaras, al momento en que llegaban los grupos a intentar generar focos de violencia. Olga, en la calle, y nos cuidamos mucho mientras estamos en la calle, está Madelén García. Quiero ir con Madelén de inmediato para sumarla a este análisis. Madelén, valoramos de manera especial que estás en la calle. Veo que hay ambiente de tranquilidad, pero de todas formas nos cuidamos. Voy contigo para poder continuar, por favor, que también Olga está acotada con el tiempo. Adelante. Hola, 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 Marcela. Pues estoy aquí en la redoma de Petare. Es un punto de mucha confluencia. Se dice que por aquí pasan más de muchas personas, miles de personas. Se considera el punto de mayor afluencia de tráfico de Latinoamérica. Es decir, en este punto donde estamos. Estamos observando que ya se empieza a reactivar el transporte. De hecho, si voy a ver para acá la cámara, podemos ver acá el metro, el transporte público. Esto no se servía aquí en el día de ayer ni antes de ayer, porque estaba en pleno desarrollo. La fase más fuerte del intenso del golpe de Estado se lo inicia el presidente Nicolás Maduro. Y podemos ver que ya poco a poco este punto de concurrencia, que se considera el de mayor tránsito en Latinoamérica, por la cantidad de personas que viven acá en esta zona popular, pues podemos ver que ya se ha ido reactivando también los comercios. Están abriendo, sí, Santa María, pasamos por el puente de Petare hasta llegar a este punto. Y ahí pudimos ver ciertamente estos comercios, las panaderías. Esto no estaba sucediendo aquí en el día de ayer. Habrían finivamente algunos que otros, pero hoy hemos visto que hay más y las personas también un poco más en las calles. Está ganando la normalidad el terreno y también la paz. El día de ayer estuvimos con el presidente Nicolás Maduro cuando fue al tribunal Supremo de Justicia para introducir ese recurso concioso electoral. Y bueno, como estaba explicando Olga, que es más experta que yo, pero quisiera atajar lo que dice el presidente Maduro, justamente allí en la rueda de prensa, y es que basado en el artículo 297 de la Constitución, 273 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y en el 179 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dice que esta demanda con decisión electoral se proponga ante la sala electoral por cualquier persona entre la ley y la intención, como mandatario, y cómo podría hacer, como presidente de la ley. Yo voy a decir, porque yo necesito que la sala electoral dirima lo que aquí se dio por una duda, se introdujo una de las partes. Ahora, eso sí, esas partes, Marcela, Olga, que me corrida, tienen que llevar las pruebas que ellos dicen tener de su supuesto triunfo. Y para eso, presidente, le dije a la sala electoral que debe convocar, o que solicita convocar a los 38 partidos políticos, a los 3 candidatos electorales, al poder electoral, al poder ejecutivo, al poder moral que está transformado por la fiscalía y por la defensoría del pueblo, para que comience entonces una especie de, no recuerdo ahorita la palabra, pero es como una especie de auditoría que permita que pueda verificarse todo el proceso. Dice, nosotros estamos listos. Yo me someto a la justicia, estamos listos, el gran pueblo patriótico y el presupuesto para llevar el 100% de las actas hacia allá. Ahora que voy a explicar, las actas no son suficientes. Es decir, las actas forman parte de un elemento del proceso. Las actas las deben firmar todos los miembros de mesa y testigos de mesa. Esas actas pueden estar alteradas o pueden colocarse, si en el caso de la oposición, por ejemplo, colocar una acta y que lo firme cualquiera. Esa es una opción y una posibilidad de votación que contiene el voto. Y por eso, estos grupos fascistas, terroristas, contratados por los llamados comanditos, por María Corina Machado y González y Rusia, en el que denunció el presidente en el día de ayer, trataron de quemar los centros de votación, las mesas electorales, pero el Plan República actuó rápido y sacó el material electoral. Porque, repito, la prueba madre está en las máquinas de votación que contiene el voto. Que eso es, no puede alterarse, no puede moverse. Allí está la acta que expulsa precisamente esa máquina de votación. Por supuesto que contiene lo que dice la máquina de votación, pero la prueba madre es esa. Ahora bien, otra de las cosas que quiero leer rápidamente que dijo el presidente. He acudido al máximo tribunal, lo leo textualmente, para que la sala electoral proceda a abocarse en la resolución del conciencioso electoral del domingo 28 y dilucide desde el punto de vista, eso, el peritraje, que yo le llamé como una especie de auditoría, el peritraje técnico y jurídico institucional, y desde ese punto de vista de las leyes venezolanas, resuelva esta situación. Eso es muy importante. Eso ocurre mientras sigue desmontándose el intento de golpe de Estado. En el día de ayer mostró diferentes videos en donde estas personas ya detenidas dijeron que estaban antes en Colombia, fueron entrenadas en Chile, en Perú, en Texas, incluso en el plan Vuelta a la Patria, que retorna a los venezolanos migrantes, que se utilizaron desde Estados Unidos hacia acá, estaban estas personas. Así que, bueno, nosotros seguimos en la calle mostrándoles a ustedes la realidad y cómo se desenvuelve esta situación acá en Venezuela, que ya está en el centro de Venezuela. Muchas gracias, Madeleine. Seguimos con Olga Álvarez, nuestra experta invitada hoy, abogada, experta electoral. Hablábamos de lo que pasó antes y cómo llegamos a este momento en Venezuela. Cuando surge toda esta cuestión, después del 28 de julio, los venezolanos se acordaron del firmazo del 2003. Entonces, hablemos de ese momento, por favor. Contémosle al mundo, porque más de uno, o porque es muy joven, o porque es la primera vez que pone Telesur, o porque está viendo Telesur, que ya lo ve desde hace rato, para contrarrestar en redes y tratarnos de mentirosos. Porque también nos pasa. Bueno, aquí hay una figura importante que nace con la Constitución del 99, que Chávez pidió que se incorporara, que era la del referendo revocatorio. Es decir, que aquí en Venezuela a un presidente se le puede revocar luego de la mitad del mandato, ¿no? Pero para ello necesitas conseguir un porcentaje del padrón electoral y que sea una solicitud acompañada por las firmas de electores debidamente inscritos en el registro electoral y que soliciten. En ese firmazo se encontraron firmas planas en más de la mitad de los solicitantes. O sea, estamos hablando de la misma huella, la misma huella repetida mil veces, porque 400 veces había niños firmando, había personas muertas firmando. Bueno, pero que eso es lo que pasó ayer. Eso fue la firmazo. Cuando en redes sociales los hijos dicen, no, mi papá falleció hace 20 años, ayer en redes. Vea eso, persona del TSJ, porque mi papá falleció hace 10 años y está ahí la huella. Cuando se organizó el firmazo, Súmate, que era una organización financiada por la USAID que la dirigía María Corina Machado y Alejandro, ahorita no recuerdo el nombre. En ese momento el CNE revisa las actas con técnicos, con grafólogos, con técnicos que revisaran la huella dactilar y se encontraron que había, por ejemplo, una sola huella repetida 400 veces, por decir algo. Entonces, se anularon las actas de solicitud de referéndum y se permitió una segunda oportunidad. Se permitió una segunda oportunidad porque eso eran delitos electorales que no debieron haberse permitido que se volvieran a repetir. Pero se permitió, en la segunda oportunidad, repitieron en el reafirmazo la misma situación. Dado que había que declarar la nulidad de esa solicitud y que la situación era crítica, el presidente Hugo Chávez decidió que no hablemos más del tema. Yo me quiero someter al referendo y que vayamos a una campaña, a una campaña que fue la campaña de Maizante en ese momento, para definir qué modelo quiere el pueblo y si quiere que yo siga como presidente. Y eso fue lo que se hizo. Se ganó 60-40. En ese momento se introdujo el voto electrónico. ¿Por qué? Porque en Venezuela teníamos una trayectoria del acta mata voto, que es más o menos lo mismo ahorita. O sea, acta falsificada mata voto electrónico. Un poco lo que quieren repetir ahorita, ¿no? Sí, porque extrañan el tema del acta mata voto. Por eso es que ellos siempre han atacado el voto electrónico. Se introdujo el voto electrónico, que en ese momento ya tenía el comprobante de voto la máquina, para hacerlo verificable, auditable. Empezamos el proceso. En ese momento no se auditaba en el cierre el 54% de las mesas, sino como un 7%. Porque era suficiente muestra del universo como para determinar que efectivamente funcionaron bien las máquinas, que los comprobantes de voto de la urna se corresponden con el acta de escrutinio. Pero además todos los partidos políticos que estuvieron trabajando junto al árbitro electoral estuvieron de acuerdo que fuera un 54%. No, no, pero te digo en el revocatorio, era un 7%. Ahora, con toda la experiencia, se llevó al 54% en la auditoría de cierre en las mesas, lo que llaman auditoría en caliente. ¿Ok? Eso se llama auditoría en caliente en el argot, digamos, más popular. Al momento de cierre se sortean las mesas que van a corresponder a ese 54%. Ustedes se hablan si son cuatro mesas en un centro, se sortean, tienen que salir dos mesas para auditarse, si son seis, entonces son tres. O sea, una relación de 50 y tanto por ciento, ¿no? Eso ocurre en ese momento, ese acta de escrutinio que se verifica en la auditoría de cierre antes de la transmisión, oígase bien, o sea, cuando tú cierras la mesa, sorteas la mesa, todas las mesas antes de la transmisión, siempre. Antes de la transmisión de datos. Acta de escrutinio antes de transmitirlos. ¿Ok? O sea, es decir, eso le da seguridad jurídica y seguridad a los participantes, que lo que estuvo pasando en la mesa es realmente lo que se va a transmitir posteriormente. Esa primera acta es la que sale y la que queda en el CNI. La copia, que ellos verifican que la copia es idéntica, es la que le queda a los testigos del partido. ¿Para qué? Para que puedan impugnar. Pero el caso es que, digamos que en ningún país se audita en caliente el 54 por ciento. Y luego hay una auditoría técnica posterior. Una vez que las mesas vuelven, digamos, a los espacios del poder electoral, pero no de los órganos subalternos, sino de la Junta Nacional Electoral, también los partidos participan en una auditoría como para verificar qué fallas pudo haber en la transmisión. Son auditorías técnicas posteriores también. Ahí hay un detalle dialéctico que es fundamental. Estás diciendo los partidos, todos. Todos, todos los partidos. Todos los que llevaron su candidato a elección, todos participan junto al árbitro electoral. Todos los partidos candidatos. Es importante, yo quiero también mencionar, en el caso de Súmate, en el 2015, y hay que, no tiene la experiencia, en el 2015 ellos, abrumados por la victoria, que nosotros reconocimos independientemente de las dudas que pudieran existir sobre ciertos comportamientos de ese sector, se reconoció inmediatamente. Se reconoció. Súmate en, digamos que en la emoción, este, habló de que ellos tenían en 18 estados miembros de mesa entrenados, que eso es ilegal, eso es un delito electoral. Tú puedes tener tus testigos, tus fiscales, como dicen otros sistemas electorales en el continente, pero tú no puedes darle instrucciones ni entrenar miembros de mesa. Eso solo corresponde al poder electoral. Y ahí estaban con la idea de usurpar funciones. Ese esquema de ellos hacer una ingeniería electoral, saber qué mesas son... Oye, cualquier partido lo hace, eso está bien. Eso no es ilegal que tú hagas una ingeniería sabiendo, con datos del propio poder electoral, cuáles mesas tú tienes la mayoría, cuáles no, para que tú hagas tu esquema de trabajo político. Y llámale, si quieres, de protección de tu voto. Yo estoy segura, yo estoy segura y yo quisiera que se compruebe, que lo compruebe también en este contencioso, ¿ok? Que estoy segura que ellos no alcanzaron el 30% de los testigos electorales. Y eso se va a verificar porque todas las actas tienen la firma de los testigos, tanto el acta de instalación, como el acta de constitución de mesa, como el acta de escrutinación. Y eso va a ver cuántos porcentajes ocuparon. Eso es por un lado. Y me parece, por la experticia que uno tiene, que ellos escogieron una muestra de ese 30% o menos de las mesas donde ellos siempre, históricamente, tienen mayoría. Han logrado el voto, ¿ok? Porque hay una constante en Venezuela desde el 2004, sobre todo, hay una constante de los centros y las mesas que tienen un comportamiento electoral idéntico y que se ha mantenido en el 2004, en el 2012, en el 2013, en el 2018. Y que seguramente se mantuvo en este momento. Lo sabremos cuando tengamos los datos. Pero no lo dudo porque además no ha habido nada catastrófico realmente como para que haya un cambio en esos comportamientos electorales. O sea, no ha habido un genocidio como para que haya desaparecido la gente o algo así. O sea, ese comportamiento se mantiene. O sea, hay mesas 70-30 a favor de ellos, hay mesas 50-50 que compartimos, hay mesas 70-30 a favor nuestro. O sea, hay un universo rico en casi 30 mil mesas electorales. Se entiende. Pero estoy segura, y ojalá se demuestre, que ellos utilizaron una muestra para crear la falsa expectativa de que ellos habían ganado en toda la nación. Como también utilizan imágenes falsas, videos trucados, simulaciones de hechos punibles para decir que los actos terroristas están en todo el país. ¿Vale? Acompasado de una mediática en las redes sociales, ¿no? De una mediática, no, de una campaña en las redes sociales. Ya vimos quién además está favoreciendo esos algoritmos, esa repercusión, esa viralización. Estamos claros que estamos en una guerra multiforme y que esto forma parte de esta guerra. La fortaleza de la acción emprendida ayer por el presidente Maduro, ¿dónde radica? Expliquemos esto para cerrar el análisis y que quede claro ese punto. Mira, siempre ha habido fortaleza del presidente Nicolás Maduro en utilizar los mecanismos que establece la Constitución y las leyes. Y en este caso, la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Supremo y la ley orgánica de procesos electorales, que dice claramente que la jurisdicción electoral es la que va a conocer de cualquier impugnación de los resultados, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza? Le da institucionalidad al debate. Es decir, el debate no puede ser a través de los medios de comunicación. El debate no puede hacerse a través de invitaciones a la calle violentas como hace María Corina Machado. El debate no puede darse sin demostrar la legalidad y la certeza de que las actas que ellos muestran son las actas que emanaron del órgano electoral, de la mesa de votación. O sea, eso tiene que dirimirse porque el país necesita certeza. El país necesita que todos vuelvan a la legalidad. Ahora, sabemos que los intentos del presidente Nicolás Maduro y de toda la revolución bolivariana para que los sectores más violentos vuelvan al espacio político han sido constantes, han sido múltiples. Se les permitió a sabiendas que en este proceso electoral, desde el momento cero, desde el momento uno, ellos tenían una narrativa de violencia, una narrativa no electoral y se denunció. Yo lo denunciaba en mi programa muchísimas veces. O sea, están cometiendo un fraude ya al elector porque le están diciendo al elector que van a utilizar su voto pero con fines diferentes al electoral. Y por otro lado, van a utilizar el voto para poner un candidato que no es el que va a gobernar. Porque se suponía en el discurso era así, pero no. O sea, es el mundo, pero no, es María Corina. Y no, el mundo una vez que lo elijan va a renunciar. O sea, ese tipo de narraciones estaban en los medios de comunicación por parte de los líderes de la oposición. Entonces, nosotros no queremos más que se juegue al estado paralelo a permitir una intervención extranjera, a favorecer, porque hay que denunciarlo. Aquí las bandas criminales me hicieron recordar el hecho de financiar, promover, armar, drogar a jóvenes entrenados afuera que trajeron, que convirtieron en bandas criminales y colocarlos solo en los sectores populares. Me hizo recordar al padre Matías Camuñas que yo recuerdo cómo él hizo una investigación en Petare, porque él era párroco de Petare, en la que las autoridades de seguridad de aquella época armaron a los barrios. Porque la teoría de ellos, de seguridad, imagínate la teoría fascista de seguridad, estoy hablando del año 85, 86, la teoría era que se maten entre ellos. Es una especie de limpieza social. Porque esos grupos no están en las zonas, digamos, de clase media, porque inmediatamente la clase media lo repudiaría. O sea, esto está pensando... Tanto que le gusta lo que hace el comandito, adóptelo, llévelo a su casa. Claro, llévelo a su casa, llévelo a comer, exactamente, lo hemos dicho. Pero es que esto está planificado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren generar el rechazo nuevamente. Porque acuérdate que las guarimbas, ¿quién empezó a rechazar a las guarimbas? Es la clase media, que se sintió acorralada, que ya no podía soportar que ellos mismos se encerraran. Ellos no quieren repetir ese esquema ahora. Los focos de violencia los financian en los sectores populares, en los sectores, además, que hacen cordón a Caracas, ¿ok? Y que hacen cordón a Miraflores. Eso es una estrategia, eso está pensado. Eso está diseñado por gente que sabe de guerras, de estrategia de guerra. Hay que hacer un llamado de alarma a la comunidad internacional. El presidente Nicolás Maduro tiene todo el apoyo popular y el apoyo de muchos sectores de la oposición que quieren paz y reconocen la actuación de él ante la sala electoral, que es estratégica, que es la forma de presentar un mecanismo que dirima. Ah, tú estás desconociendo al CNE porque proclamaste paralelamente y no quieres reconocerlo. Que además lo atacaste, lo vulneraste, vulneraste el sistema electoral, atacaste centros electorales, desconociste la autoridad electoral, montaste una autoridad paralela porque María Corina se convirtió, ella sola, en el cuerpo colegiado del Consejo Nacional Electoral proclamando un presidente. Entonces, digamos que esta acción es de rechazo absoluto de esta nueva etapa de Guaidó.0 que ya conocemos por dónde vienen. Vienen por más sanciones, que ya lo ha dicho Leopoldo López, vienen por un esquema de violencia peor, un poco más agresivo que las guarimbas del 2017, que ya fueron bastante agresivas, que quemaron gente. Y además, digamos que de alguna manera el presidente quiere hacer justicia. Ya no solo que el órgano administrativo presente o haga una auditoría, sino que se haga justicia, que se determine en la sala electoral los delitos electorales que puede determinar la jurisdicción electoral y también se determina y se reenvía a la jurisdicción ordinaria todos los delitos que son de naturaleza penal que conoce el Ministerio Público, porque aquí hubo vulneración del sistema, ataque masivo al sistema, ataque a los centros. O sea, hubo una infinidad de delitos, no solo electorales, que acarrean la nulidad de los partidos, que participaron, aquí hay que decirles, un nuevo tiempo tiene todo como para ganarse la nulidad de su partido totalmente, porque está violentando la institucionalidad republicana, con la actuación que tiene de no reconocer al árbitro electoral. Porque reconocer los resultados no significa que no los puedas impugnar. El acuerdo para reconocer resultados que se firmó no era que no podías impugnar, era que reconoce la autoridad electoral, tú reconoces que esos son los resultados. Ah, tú tienes elementos de prueba para impugnar, impugna. Esa es la vía democrática, institucional, republicana y la que va a garantizar la paz de la región. Porque si Venezuela entra en un conflicto del tipo que ellos quieren, que es una guerra civil o intervención militar, toda la región se va a encender porque nosotros somos los garantes de la paz. O sea, si tenemos una situación en la entrada de América del Sur, en la que hay un conflicto bélico importante, eso va a impactar a toda la región. Y yo no creo que toda la región esté dispuesta a soportar un conflicto de ese nivel. Por eso es que nosotros llamamos a la paz y a ir a las instituciones que correspondan para dirimir los problemas que haya que dirimir, las dificultades que haya que dirimir. Gracias, Olga. Allí la información les sugerí al comenzar este momento de análisis.